Estamos en el Consejo Maquehue, estamos a un costado del hospital, cielos, ¿sabes qué? Hay nubes pero está más despejado que nublado y se siente el calor, se siente el calor la verdad Patricio, en algo que conversábamos el día de ayer, mira, ahí vemos a gente de la red Apícola que están en estos momentos recibiendo plantas que les van a permitir continuar con su producción de miel de hecho aquí al lado de donde está Carlos hay una mesita que la va a mostrar ahí con algunos productos relacionados con la miel, nos estaban contando por acá Patricio antes de conversar obviamente con los entrevistados, mira ahí tenemos la miel, acá tenemos jabones estos son jabones, estos de aquí son jabones, tenemos propóleo, esto es sachet de miel, esto es miel, esto que estoy mostrando aquí es miel, es un sachet de miel, está bastante rica la miel, yo ya la probé, paso el dato inmediatamente, oye, está la presidenta por aquí con quien vamos a conversar, estaban terminando una charla, vamos a conversar con la presidenta es una iniciativa tanto de CONAF como del consejo regional, ya vamos a entrar en ese detalle acá está la presidenta de la red Apícola, ¿cómo está? muy buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo vienen estos árboles? estamos hablando de hartos árboles los que están recibiendo en estos momentos ya le hicieron la charla de cómo instalarlo, ahora solo empezar ya a hacer el proceso de la cosecha y a trabajarlo claro, o sea, tenemos que hacer la plantación de los árboles y bueno, esto yo creo que en dos años más ya van a estar floreciendo, es una flor que nos ayuda en este tiempo porque no hay floración en este tiempo de invernada todavía para nuestras abejas y este es el primer impulso que le da el aromo a nuestras colmenas ¿cuánta gente es parte de esta red Apícola de Padre Las Casas? nosotros acá somos 55 socios, desde el año 2013 estamos funcionando como red, con el paso del tiempo éramos 100 socios, más de 100 socios, pero como toda organización algunos se van bajando y otros pero estamos desde 2013 con 55 socios activos en nuestra red una consulta, usted está entregándoles un medicamento, ¿qué es lo que es? porque sabemos que hay un problema ahí con la población mundial de abejas en este momento y cómo lo hacen para poder sortear esa situación también sí, bueno, tenemos que lidiar con las enfermedades de nuestras abejas que en este caso es barroa que ataca a la cría y a la abeja en toda su etapa, entonces este tratamiento se llama Verostop que nosotros lo conseguimos a menor precio para nuestros socios y que permite también mantener la producción de miel, ¿cuánta miel produce usted aproximadamente como red? como red es harta la miel que producimos porque son apicultores grandes y otros más pequeños que bueno, tenemos de 5 a 3.000 cajones tiene el apicultor más grande entonces es relativa, depende del año la cantidad de miel que puede producir la red y cada cual vende sus productos de forma individual todavía no hemos hecho algo así en conjunto para vender todos juntos, pero vamos camino hacia allá como una especie de cooperativa que se podría dar, que se da en otros productos, ¿cierto? y que podría funcionar también claro, podría ser una especie de cooperativa, una especie de acumulador de miel y poder exportarlo ¿cómo ha sido este año? porque hemos visto informes y aprovechando para que la gente también lo sepa tenemos un año que ha sido bastante seco, con muchas heladas, últimamente eso les favorece, les complica claro, de hecho yo creo que este año va a bajar un poco la partida de nuestra abeja porque la helada secó igual a la alta flora que había en invernada entonces no sé cómo vamos a salir este año con nuestra abeja y la producción de miel no sé cuánta va a cosechar cada socio ha sido complicado para todo tipo de cosechas la verdad este invierno claro, para la agricultura, para la apicultura ha sido un año muy, aparte de la pandemia esta helada, la sequía, entonces no sé cómo vamos a seguir hacia adelante, pero vamos que no sé, pues estamos en eso hay que lucharlas, muchas gracias por su tiempo, acá está el consejero Claudio Seitón que nos va a contar, te escucho Patricio sí, no, bueno, quería preguntarle a la dirigente de las, del guión apícola y en padre de las casas cuál es la importancia en el fondo de los árboles que les están regalando, los aromos, ¿no? que nos explique un poco el proceso y la importancia que tiene, digamos, en este circuito virtuoso de la producción de miel la importancia que tienen los aromos que les regaló CONAF y el Consejo Regional antes de preguntarle al consejero, una última pregunta que me hacen de estudio, que tiene que ver la importancia que tiene este árbol en la producción de la miel, para que también la gente lo pueda entender sí, bueno, este árbol para mucha gente es una plaga, pero para nosotros los apicultores es una gran ayuda de invernada para nuestras abejas, porque este polen que da el aromo es la partida de nuestras abejas saliendo de ahora de la invernada, va más fortalecida esa es la importancia del aromo para nuestras abejas o sea, es clave en el proceso de producción o sea, es clave para la partida de la producción porque si partimos con abejas fortalecidas, alimentadas bien, vamos a tener una buena cosecha a final de temporada para que la gente, y me pregunta mi colega, para que la gente lo entienda, por ejemplo, cuando uno anda con las defensas bajas y le dan vitaminas y ahí uno se recupera, es como lo mismo es como lo mismo, o sea, en realidad tenemos que tratar a las abejas como si fuéramos nosotros mismos por alimentarlas, desparasitarlas y todo el tema entonces los aromos para la partida ahora son excelentes perfecto, ahí muchas gracias, ahí estaba aclarada la duda, yo te decía que esto es es un trabajo ahí en conjunto entre el Consejo Regional y obviamente CONAF y... ¿cuánto es la inversión? también aquí hay una inversión de por medio, consejero, buenas tardes hola, ¿cómo estás? Carlos, justo saludarte, saludar a Patricia en el estudio igual mira, la verdad de las cosas es que esto, más que del Consejo Regional, en honor a la verdad, tengo que decirlo obedece a una gestión personal como consejero regional en otras regiones se han generado convenios que han permitido la adquisición de este tipo de árboles, de plantas pero aquí no se ha dado y es una buena idea que podría generarse a propósito de todo lo que se está haciendo el día de hoy esto es algo que viene de una reactivación de un convenio que existía entre esta organización que no persigue fines de lucro la Red Apícola de Valas Casas y CONAF esto lo pudimos gestionar el día 15 de julio se firma se entregan 200 especies nativas y a propósito de eso, luego de ello podemos generar nuevamente otro vínculo que significa el traer estos 3.000 plantas de aromo cada bolsito tiene 100 plantas y además viene incluida una charla para poder instalarla correcto, y es súper interesante porque de pronto normalmente uno tiene un poco de idea de cómo se trabaja el tema de las abejas y lo que decía Juanita, que es una gran dirigente por lo demás tiene mucho que ver, el aromo es la primera planta que genera flores florece a la salida del invierno y a la entrada de la primavera y eso hace que la abeja, como dijo ella, se fortalezca con abejas musculosas podemos generar mejor y mayor producción y la cantidad de cosas, consejero, vamos porque ahí nos van a mostrar nos tienen preparado algo le estamos haciendo la guardia hace rato, cierto consejero estamos esperando que nos den algún poquitito de miel ya probamos la miel Patricio, ya probamos la miel mira, le vamos a preguntar acá a María Soledad ahí me quedé sin retorno ahí lo estamos arreglando ahí está ¿cómo está? bien bien, yo estoy cuéntenos lo que tenemos de productos todo relacionado con la miel la colmena a mí me llamó mucho la atención estos frasquitos que están aquí, si los podemos mostrar a ver si nos puede explicar qué es lo que tenemos aquí esto es polen esto es el polen que saca la abeja claro, ahora de lo arrayan van a sacar de color amarillito pero acá hay diferentes colores porque son diferentes árboles acá está el propóleo que se saca igual de los cajones y con esto se va un proceso y se hace el propóleo natural, 100% natural 100% natural porque es al 100% aquí tenemos lo que es cosmética jabones, crema día, noche, labiales, velas, chocolates, varitas de miel, sachet de miel esto ahí por ejemplo uno anda y quiere salir quiere salir, lleva esto con una galletita y ahí tiene una colación o para los niños, que le den una colación para los niños se lleva una de estas tiene 34 de energía calórica porque tiene alta energía para... sí, sí no, si eso tiene alta energía uno con uno de esos es suficiente y lo otro es esta, la hidromiel que se hizo un curso en la red apícola y bueno aquí tenemos preparado muchas gracias muchas gracias no estaba organizado mira ¿qué es eso? esto es hidromiel hidromiel es como una sidra así es como una especie de sidra exactamente entonces esto fue lo último que se hizo en un curso en la red apícola que es un fondo de un FNR sí, un FNR que se postó tiene harto olor a... como a manzana y a... a miel al abrir un poquito sale un poquito olor a miel sí, pero no lo... ¿crees que lo prueben en cámara? sí un fondo de fortalecimiento un fondo de fortalecimiento sí, que se postuló la red apícola y ahí algunos de los socios pudo fabricar esto tiene como olor a... a chicha sí, sí, sí tiene el color, ¿no? antes se le llamaba chicha de mosco igual pruébalo, ¿eh? mmmmm es que no se puede compartir el vaso no no se puede, esta pandemia no se puede compartir el vaso así que no me tienen que probar yo nomás, Patricio y la otra era la miel que son distintos tipos de miel según la cosecha usted nos contaba algo de la miel que se tiene que cristalizar si me puede explicar eso, por favor la miel verdadera se tiene que cristalizar si no se cristaliza no es miel, es miel adulterada la miel se adultera con linaza, manteca, chancaca por eso lo ideal que las personas que quieran consumir miel se la compren a los apicultores que están dentro de diferentes comunas sí que es lo importante porque son emprendedores locales también, Patricio sí, claro, eso es lo importante oye, Carlos, nada que ver con la miel, ¿eh? pero, ¿por qué no le pregunto? te escucho un cagüín prácticamente, Carlos Hernández ¿por qué no le pregunto al concejal, al sector qué dieta siguió para bajar tanto peso, para poder seguirla uno también, po? ¿o qué hizo? le voy a preguntar le voy a preguntar es muy tonto lo que estoy diciendo harta miel consejero le están haciendo una pregunta a ustedes de estudio ni siquiera es con el tema de la miel le vamos a preguntarle a la gente aprovechando no, no es nada malo no es nada malo por el contrario yo creo que muchos le han preguntado a mí mismo ¿cuál es la dieta que está haciendo usted? porque está bastante delgado está bien harta miel bueno, todo aquí a través de la red apícola ellos me están dando la alimentación así que estamos en eso harta miel y Patricio se dio cuenta Patricio Sandoval nuestro contador y si quiero la receta por el caldo si, si por último un par de tips por último ser amigo de Alejandro Contreras que es un hombre muy fit colega, si se lesiona harta si el colega oye pero mira yo todavía me queda aquí un poquito lo voy a guardar está bastante rico es muy suavecito muy suavecito sabes que una mezcla manzana con miel que queda bastante rico mira oye nos escribe Nancy Odette Carvajal nos dice hola muy buena gestión de Don Claudio Saitón ojalá sigan apoyando más apicultores de la región felicidades hermoso árbol dice Nancy Odette Carvajal así que le los saludos ahí al consejero regional por esta muy 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 buena gestión tú sabes Carlos que son imprescindibles las abejas incluso para la existencia de de la vida en el planeta no? si mira de hecho voy a aprovechar de preguntarle que la señora María Soledad acá si usted me contaba algo para que la gente entienda también la importancia que tiene la abeja que por ejemplo cuando usted produce la la miel sus abejas ayudan a toda la comunidad con su proceso de con su proceso de desarrollo a tal punto a tal punto que hay fruta más grande eso es lo que hace la abejita poliniza los árboles y a polinizar los árboles los frutos se dan más grande eso es bueno ayuda a los vecinos sus flores quedan mejores por eso es buena la abejita para la polinización y para los productos que nos dan igual hay que cuidar a las abejitas que son distintas ahí el problema son las las chaquetas amarillas son el problema si pero hay remedios como atacar el sac tiene un protocolo como atacar la la chaqueta amarilla y en que tiempo si eso es importante y que la gente no mate la abejita no no las abejitas se defienden solamente si eso es lo importante eh patricio justo justo ahora espera se me cayó el audífano había llegado el el director de de CONAF no se si tenemos un par de de minutitos para hablar rápidamente con el director de CONAF por favor nos dicen Julio Figueroa ah llegó Julio estamos en vivo y en directo en estos momentos ya bueno la importancia de este de este proceso de este trabajo que se está realizando en este caso son tres mil eh arbolitos que se están entregando si efectivamente hoy día estamos entregando tres mil plantas para la el comité de apicultores de acá para las casas y hicimos una actividad hace pocos días atrás donde entregamos otro tipo de especies ya para que las personas que se dedican al tema apícola puedan tener eh plantas ya que sean beneficiosas para la abeja la abeja nos preguntaban y le aprovecho de hacer la consulta inmediatamente la gente que está comentando en nuestra página en este momento la posibilidad también de trabajar con otras redes apícolas o con otras agrupaciones de este mismo tipo a nivel regional eso eh está como funciona si eso está abierto está abierto nosotros tenemos un programa de arbolización que entregamos más de 36 mil plantas al año en todas las comunas y eso hay que hacerlo con anticipación tenemos que hacerlo durante el mes de febrero marzo de cada año y poder solicitarle a la CONAP la posibilidad de trabajar con otras organizaciones está abierta esa posibilidad así que invitamos a que nos contacten y ya se comuniquen con la cooperación para ya el próximo año poder entregarle plantas eh a las personas que lo requieren ¿cómo lo tienen que hacer la gente? ¿cómo se contacta? mira eso a través de nuestro correo electrónico eh eh sería bueno que llamaran a la a la a la corporación eh y ahí nosotros le haríamos los contactos con quien tienen que comunicarse con la oficina regional o a la oficina provincial de cautino mayeco de donde se encuentren esta organización perfecto muchas gracias director que estén muy bien muchas gracias a ustedes el director de CONAP Julio Figueroa que la gente ya se puede contactar eh Patricio te escucho ¿en que parte de las casas están ahí? estamos eh a un costado del del hospital estamos en el consejo maquehue para que la gente se ubica donde se hicieron las últimas ramadas muchas gracias